El Instituto de Desarrollo Rural Consciente de la Necesidad de Acompañar y Brindar Apoyo a todo el sector agropecuario realizó una serie de análisis y esfuerzos para darle vida a la Ley 9409 sobre la condonación de deudas por tierras con el Instituto. Sobre este tema, el presidente ejecutivo de la institución, Ricardo Rodríguez, dijo que esperan que el 7 de julio esté listo el reglamento. Cabe indicar que con esta ley, aquellas personas físicas y jurídicas que contrajeran o recibieran asignación de tierras antes del 2005 tendrán el beneficio de condonación total si su deuda es menor a los 6 millones de colones y si el monto es mayor el beneficio se da del 50% de condonación. En enero se aprobó el proyecto y desde entonces se trabaja en el tema. El Instituto de Desarrollo Rural informa hoy sobre algunas manifestaciones que se han dado en torno al reglamento que estamos construyendo sobre la Ley 90409 que tiene que ver con lo de las condonaciones de deuda. Lo hemos hecho responsablemente. El 24 de enero se publicó en la Gaceta dicha ley y de ahí nosotros hemos venido trabajando en la creación del reglamento con la conformación de una comisión que Junta Directiva así lo determinó. Esa comisión realizó el debido proceso y cuando una vez teníamos el reglamento, el que teníamos el reglamento lo enviamos al MAC. El MAC hizo las observaciones, las revisiones y posteriormente pasó al MEI. En el INDER hacen un llamado a la población para que no llenen ningún documento porque en la institución se estarán comunicando con las personas cuando corresponda. También aclaran que quienes adquirieron deudas por tierras posterior a la fecha establecida sí tienen que continuar cancelando. Este tiempo en el que hemos durado es porque hemos venido trabajando y hemos venido trabajando responsablemente en los tiempos de ley. Podemos decir que ya hoy está en el MEI y en los próximos días entrará a casa presidencial y al 7 de julio tendríamos ya el reglamento. Pero paralelamente a esto hemos venido trabajando todo lo que es la información publicando diferentes boletines para que nuestra gente, nuestros productores, nuestros parceleros y parceleras estén informados de qué forma va a ser el procedimiento. Sin embargo, les adelanto que de oficio ellos no tendrán que acercarse a las oficinas y gracias al esfuerzo que hemos hecho se les enviará la nota o se les comunicará de tal manera que ya quede condenada su deuda. En el INDER afirman que realizan campañas de información y divulgación sobre los beneficios y condiciones de esta ley, así como requisitos que deben cumplir los beneficios. Dentro de esos está si la deuda total es menor a los 6 millones, sus deudas se condonarán de oficio sin necesidad de trámite alguno.